¡Suscríbete al canal! Correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx Página de internet, www.solonegocios.mx Facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx Twitter, arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son solonegocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Sandoval, los saludo con mucho gusto desde las instalaciones de Solonegocios Transmitiendo para Radio Mexicana 1300 de Aplitud Modulada Al igual que por internet en las diversas redes sociales de Radiorama Radio Mexicana 1300 Nuestras Noticias Solo Negocio Radio y otro multiplex de redes en las que transmitimos Bien, pues el día de hoy vamos a platicar varios temas Tenemos una entrevista ahorita en unos 15 minutos con Miguel Ángel Con Miguel Ángel Maldonado Miranda Quien nos va a platicar sobre temas relativos al emprendimiento y las políticas públicas Por otro lado, tenemos también bastantes temas indicadores y de algunos jurídicos de ANADE Y voy a empezar con uno de estos de ANADE Le voy a comentar, sucede que esta tarde, a la una de la tarde, hora de Ciudad Juárez Se llevó a cabo un convenio de colaboración entre la Barra de Abogados O la Asociación de Barra de Abogados del Paso Texas El Paso Bar Association La Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez Y por supuesto, la Asociación Nacional de Abogados de Empresas de Acción Chihuahua Asociación Civil Liderados por sus diferentes presidentes Acompañados con testigos de honor Pues son básicamente los organismos gremiales de abogados más importantes de la región Paso del Norte De toda nuestra zona binacional Y que en su caso, bueno, pues llevó a cabo este evento Con el propósito de hacer acercamientos en conocimiento, en capacitación Es cierto que el derecho es bastante complejo en el nivel internacional Porque el derecho anglosajón, para empezar, tiene como base estructural un sistema De derecho común, se le denomina Y el mexicano se basa en el derecho romano Y en ese sentido, pues obviamente desde ahí ya viene una diferenciación enorme De cómo se lleva a cabo un acto jurídico Cómo se entiende y se sanciona por el Estado Y en su caso, cómo incluso se puede resolver por el poder judicial que corresponda Sin embargo, lo comentábamos al final, ya fuera del aire en el evento Hay bastante trabajo que realizar alrededor de la relación binacional entre abogados Para empezar, somos dos naciones que con los inflatados comerciales Tenemos una vinculación social exuberante Más en la frontera Cuánta gente no tenemos familiares en El Paso, Texas O de El Paso, Texas tengan familiares en Ciudad Juárez O más al norte en los Estados Unidos o más al sur en México También somos personas que pudiéramos tener bienes en uno y otro lado de la frontera Incluso en el sentido de pensar que irregularmente respecto a los temas migratorios Pero los derechos de propiedad no necesariamente están vinculados a los migratorios Vamos, yo no soy residente de Estados Unidos Vivo en Ciudad Juárez, tengo una visa para cruzar como turista a Estados Unidos Pero bien puedo ser propietario de un inmueble en Estados Unidos Sin ejercer una función laboral que vio la cuestión migratoria Puedo ser dueño de una empresa bajo el tratado comercial vigente El Tratado México-Estados Unidos-Canadá o el anterior NAFTA Sin yo ejercer funciones administrativas que le quiten trabajo a alguien en Estados Unidos Pero como socio accionista puedo serlo Entonces en esa lógica tenemos una interacción muy amplia De gente que está revestida bajo un sistema jurídico El estadounidense o el mexicano Y que puede tener vínculos con el otro sistema jurídico Y muchas veces nosotros los abogados Que por ejemplo en México tenemos una gestión Pues desconocemos de mucho la gestión del otro lado De la gente que en su caso pudiera estar en el caso de estos vínculos sociales O de bienes o de empresas o etcétera Bien, este evento fue llevado a cabo como le digo esta tarde a la una de la tarde Por la abogada Janet Montero Que es la presidente del Paso Bar Association El abogado José Armando Alonso González Presidente de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez Y la abogada Daniela Flores Borunda Presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas Sección Chihuahua Como testigos de honor estuvieron Mauricio Ibarra, el cónsul de México en los Estados Unidos En el Paso, Texas específicamente Eric Cohen, cónsul de Estados Unidos de América Aquí en Ciudad Juárez Y Silvia Borunda Quien es la presidente electa De la State Bar Association de Texas Allí en Estados Unidos Otro de los sistemas modificados O de las variaciones que tenemos en el tema Pues sucede que El abogado no solo debe de graduarse de abogado Incluso con un esquema en el que Ese acto es más complejo en Estados Unidos O sea, en México uno hace una licenciatura de cinco años Y obtienes tu título y tu cédula de abogado Después de ejercer una tesis Y una defensa de tesis O un examen profesional O un examen de grado, ¿no? En el caso de Texas, por ejemplo Que allá en Estados Unidos es por cada estado su legislación En el caso de Texas Tienes que hacer una escuela de derecho Le llaman, que es como una escuela intermedia No es una maestría, no es un doctorado Simplemente es egresar de una carrera cualquiera En nivel licenciatura Puede ser hasta, no sé, enfermería Y luego ir a la escuela de derecho Claro, no va a revestir lógica Si no tienes conocimientos básicos, ¿verdad? Porque hay que hacer un examen para entrar a la escuela de derecho Y luego ya sales de la escuela de derecho Después de cuatro años de colegio Le llaman allá en la universidad Y tres años de escuela de derecho Pero tienes que hacer un examen de barra La barra de abogados en Texas Hace estos exámenes de barra Y regula quién puede ejercer el derecho y quién no Y por lo tanto tienen que estarse actualizando Cada determinado tiempo Para mantener la licencia vigente En el caso mexicano, no Nosotros graduamos de derecho Y somos abogados por siempre Y puedo nunca ejercer el derecho Y quizá ahí 30 años después De repente enfrente un litigio Y con mi cédula es suficiente Claro, mis conocimientos no estarán al día Y probablemente termine muy mal ese litigio Pero en lo que son pedazos y dos manzanas No tengo un requisito legal extra para poder enfrentar el escenario Bueno, esta licenciada Silvia Borunda Es paseña Y entendí que es la séptima mujer Que va a representar a la State Bar de Texas Y en su caso Es la segunda hispana que lo va a hacer O la primera hispana Y en ese sentido Bueno, pues reviste también un elemento importante Porque es una mujer Que también ha vivido Y se ha criado en un ambiente binacional Como el de Paso del Norte Y finalmente también estuvo con nosotros Adrián Ojeda El presidente nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa Quien termina su gestión este año Pero que también, bueno Como testigo de honor Nos acompaña y nos brinda unas palabras Este esfuerzo Creo yo que es una base de esfuerzo Que puede promover Cosas muy, muy importantes E interesantes hacia adelante Ciertamente De nuevo No podemos esperar Que los abogados mexicanos Por esto O los estadounidenses Por este acto Vamos a aspirar pronto Al menos A litigar en Estados Unidos O ellos acá en México O sea No tiene nada que ver con eso Pero sí darnos acompañamientos idóneos A nuestros clientes en México Cuando tengan gestiones en Estados Unidos No solo de mandarlo con un abogado allá A buscarlo Sino incluso tener pares Asociaciones estratégicas, etcétera Y tener un espacio De testigo De expert witness Le llaman En materia de derecho mexicano Para llevar temática Al derecho estadounidense Me tocó a mí Ser testigo De algunas resoluciones de juicio Por ejemplo De divorcio aquí en El Paso En donde la pareja Se divorciaba en Estados Unidos Se sancionaba Lo correspondiente allá Para pensión Para visita de hijos Y lo que correspondiera Pero tenían bienes en México Y sobre todo inmuebles Y el juez decía Yo me lavo las manos No sé nada De derecho mexicano No me importa Ustedes vayan a darse bolas Aquí está la sentencia A ver cómo la hacen en México Y eso es ridículo Un juez no debe de poder No tiene por qué poder Deslindarse de esa manera De esa división de bienes Dos Un abogado De allá No puede permitir Que sus clientes Queden de esa manera Desprotegidos Y mandarlos a otro país A ver cómo le haces Peor Tenemos un tratado De libre comercio Que se transaccionan Bienes y servicios Y los jurídicos Son servicios Tendríamos que ejercer Más acciones En pro De regular Esas integraciones Binacionales Que ocurren recurrentemente Con los 130 millones De mexicanos En muchos casos Y con los Al menos 20 millones De mexicanos En Estados Unidos Quizá 30 Según algunos números De migración irregular Que tienen gestiones Y que deberían estar Protegidos En sus derechos humanos Por los sistemas Jurídicos De ambos países Esto me parece Que es un buen Avance Para esos efectos Vamos a ver Cómo evoluciona el tema Pero desde mi punto de vista Es un tema Y es un avance Pues En la métrica De alcanzar No voy a decir La palabra justicia Que no sea la palabra justicia La que escuchemos De alcanzar La aspiración Del cumplimiento pleno De los derechos humanos Sean de individuos Sean de empresas Y por supuesto Sean revestidos Con una asesoría integral Entre abogados estadounidenses Y abogados mexicanos Entonces Bien hecho por estas tres barras Ojalá se suben más Colegios de abogados En el caso mexicano Tenemos muchos No tenemos colegiación obligatoria Es un tema que tocamos El lunes también Con el doctor Oscar Cruz Barney Ahí en la NADE Y que nos dejó muy claro Cómo podemos ir avanzando En la temática Independientemente De las obstrucciones Que para muchos Les genera el cuarto constitucional Con respecto En México De no obligarnos A tener una colegiación Sea como sea el punto Va avanzando La temática De esta mejor integración No solo sea comercial Que sea integral De servicios profesionales Incluso O muchos otros Que en ese momento No se vienen realmente Pero que pueden Pueden evolucionar La calidad de vida De los seres humanos Que vivimos al menos En Estados Unidos Y en México Ese es como un fin último Aspiracional De larguísimo plazo El que deberíamos de tener Este tipo de organismos Cuando nos acercamos Para este tipo de Esfuerzos de colaboración Como el que se firma El que se firma El día de hoy Tengo que ir a corte Arturo Ah por cierto Una felicitación Arturo Galarza Nuestro soporte En la estación Hoy es su cumpleaños Así que Un abrazo mi estimado Arturo Y vamos a corte Me está indicando No se vaya Regresamos con Miguel Ángel Maldonado Para platicar De emprendimiento Y diversos temas relativos A la actividad empresarial También aquí en México Volvemos Y bueno pues ahí estamos Ya en corte Le activo Video Y audio A Miguel Miguel si lo escuchas Por favor activa Video y audio Y vamos Integrándonos a la plática ¿Cómo estás? Bien y tú Alex ¿Me escuchas ahí? Perfecto Muchísimas gracias Por tomar la llamada Veo que andas en movimiento Pero gracias No no aquí estamos Estamos aquí Mira este Al borde Del río Bravo Haciendo Unas gestiones Ahí Perfecto Espero se escuche bien Espero se vea bien Y pues aquí listos Para dar nuestra opinión En tu excelente programa Alejandro Gracias 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 Miguel Sí Vamos a Entrar al aire Como en Unos dos minutos Un minuto y medio Aquí te voy diciendo Y para no reiterar O para no repetir Porque ahorita estamos al aire En redes sociales Pero para no repetir Pues ahorita Te presento bien Y empezamos la temática ¿No? De estas ideas Que planteas Sobre como Políticas públicas Para el emprendimiento ¿No? Sí por supuesto Dos minutos Me indican en cabina Ok Dos minutos Sí pues Básicamente Digo Lo que vayamos a platicar Pues es Va a ahondar ¿No? El tema De cómo Pues es difícil En ocasiones Para el emprendimiento Local Tener el marco normativo O tener Digo Hasta el espacio social Para poder lograrlo Es básicamente Lo que Podríamos tocar O lo que Tendríamos ahí ¿No? Este Como reto Claro Ahí me escuchas bien Cambié de cámara Nada más Para que esté menos Te escuchó Perfecto Alejandro Muy bien Sí ¿No? Pues este Son temas De fundamento Fundamentales Vamos a decir En función a que Pues es parte De las cuestiones Del desarrollo ¿No? Bien Ya vamos a entrar En unos segundos Y luego Ya tienes Un buen rato En estos temas ¿No? Pues sí Sí Fíjate que ya Tenemos un muy buen Rato Ya vamos Para que Como unos 12 13 años Manejándolo Desde lo local O sea Desde lo básico Atendiendo Emprendedores Creando políticas Institucionales En las universidades Que tú sabes Que he trabajado Pues para que Se pueda Llevar a cabo Estas ideas ¿No? Verdaderamente Hemos trabajado Y creo que Que Tenemos la experiencia Suficiente Como para Pues poder hacer algo Poder hacer algo Y llevarlo un poco más A la práctica Al dinamismo Este que Que hacen falta Las empresas Digo tú Tú mismo has sido testigo ¿No? De la evolución Claro 30 segundos Para regresar al aire Me indican Que ha tenido El emprendimiento De acuerdo Si estás ahí ¿Verdad? Si me escuchas Bien Órale Si perfecto Muy bien Si es que Es el El reto No estar aquí Con el celular Porque entra una llamada La rechazo Pero no me Lo bueno es que No me saca aquí De la conversación Del Zoom Te ponen mutu Unos segundos Pero si Ahí estamos regresando Al aire Y bueno Pues les quiero presentar Maestro Miguel Ángel Maldonado Quien es académico Aquí en nuestra ciudad En la Universidad Autónoma De Ciudad Juárez Entiendo que también Estuviste haciendo Algunas gestiones En la Universidad Tecnológica De Ciudad Juárez Hace algún tiempo Si no es que todavía Y bueno Pues es un buen amigo Con el que tuve oportunidad De trabajar hace algunos años En algunos proyectos de emprendimiento Y precisamente El tema que vamos a hablar ¿Qué políticas públicas Se requieren en este país O al menos en este estado Y pues nuestra ciudad Obviamente Como punto central Para Para Elevar la capacidad De generar Emprendedores Proyectos de emprendimiento Y que esto pues traiga mayor desarrollo Para nuestro Nuestro entorno ¿No? ¿Cómo estás Miguel Ángel? Bienvenido Muy bien Alejandro Un gusto estar aquí En tu excelente programa ¿No? Siempre Atento a todos los temas Que Que se manejan aquí Porque Es muy importante Todos los temas Creo que marcan la pauta De El desarrollo económico Que tenemos que tener en la ciudad Aquí en el programa Con todos tus invitados Y los demás conductores Invitados Que siempre tienes Gracias No, gracias Gracias Y bueno Miguel Ángel Pues tú eres una persona Con Ahorita Platicábamos Antes de entrar al aire Trece años de experiencia En el desarrollo De proyectos de emprendimiento En dar clases Alrededor de temas De administración Y de finanzas Y por lo tanto Bueno pues Sabes Las dolencias Que tiene El empresario mexicano Para enfrentar Un proyecto de empresa Incluso el empresario Extranjero que viene a México A enfrentar un proyecto de empresa ¿No? Entonces si tú Si gustas Platicar un poco De esta experiencia ¿Qué destacas Que tenemos omisiones O O Deficiencias ¿No? Para un mejor desarrollo económico Para estos proyectos Sí, mira Por supuesto Tenemos ahí Desde Desde muy jóvenes Trabajamos En el emprendimiento En la ciudad Fíjate Hemos estado En instituciones De educación superior De frente Con los emprendedores Hemos estado En el TEC de Monterrey Como bien lo mencionabas En la Universidad Tecnológica En la Universidad Autónoma De Ciudad Juárez Manejando temas Tan diversos Como el emprendimiento El emprendimiento básico Y el emprendimiento De alta tecnología En que los dos Tienen connotaciones Totalmente Distintas Pero van hacia el mismo Enfoque O sea ¿Qué es lo que Hemos de hacer Como sociedad? Y aquí me refiero A sociedad en conjunto Para poder lograr Tener este ecosistema De negocios ¿No? Que Ideal Para poder Emprender Fíjate que yo creo Mucho En la política Me acuerdo Años ¿No? Cuando decían Es que hay que crear Empresas Como hamburguesas En cierta cadena Restaurantera ¿No? Tenemos Tenemos que entender Por qué son importantes Las empresas Para la sociedad Tenemos que crear Tenemos que crear El ambiente Normativo Para crear El suficiente Ambiente económico Para que se dé esto Mira Te cito un ejemplo Tú que eres abogado Pero también tienes La dualidad De ser economista Y entender Estos temas económicos A la perfección Siempre que hay Un marco normativo Robusto Dentro de De las sociedades Pues vamos a poder Ejercer de una manera Adecuada Los tres ejes Rectores del estado ¿No? Primero lo vemos La salud Es el principal Si tenemos una comunidad Saludable Que pueda salir a trabajar Que pueda salir a estudiar Etcétera Pues vamos a poder lograr Este Tener El ciclo económico Virtuoso que estamos buscando El segundo eje Rector del estado Pues la economía A esa es a la que referimos En este caso ¿No? Aquí con la plática Que vamos a tener O sea Para que se cree El suficiente Espacio Normativo Si tienes una población Educada Pues vas a poder tener Más y mejores Negocios ¿No? Todo esto Sustentado en qué Alejandro En el marco normativo Que debe de regular Pues todo este asunto Del emprendimiento Del emprendimiento Mira No me quiero meter En temas escabrosos Ahí con nuestros amigos Fiscalistas Que también manejas Muy bien El derecho empresarial Y fiscal Pero una política De estado adecuada En estos tiempos De crisis Es el bajar Los impuestos O sea Bajar los impuestos Y en todos los ámbitos Podemos tener Un marco regulativo De disminución De impuestos Para aumentar O para incentivar Al menos El asunto Del crecimiento Económico O sea Si nos vamos Al ámbito municipal El simple hecho De hacer un descuento En los estacionamientos Públicos Municipales Por ejemplo De alguna manera Va a incentivar Eso es bajar Un impuesto Impuesto local Pero eso va a incentivar A que uno quiera Ir al centro Y vas a tener Un lugar adecuado Para estacionarte A un menor precio Entonces Fíjate Una política Tan simple Me he dado cuenta yo O porque he trabajado Con los emprendedores Puede funcionar De una manera Adecuada En el estado Pues también Debemos de tener Una política De estado suficiente Para la innovación Ahora que sabemos Que la política Federal No quiero meterme En embrollos políticos De ningún tipo Sé que tu programa No es para eso Pero la política Fiscal Digamos así Restrictiva Que hemos tenido Del gobierno federal Pues Hace que no Tengamos nosotros El ímpetu Del emprendimiento Por ejemplo ¿Por qué? Pues porque Se ha abocado El dinero Que antes Teníamos en el INADEM Se ha abocado Pues para políticas Públicas Sociales No para políticas Este De emprendimiento Para poder generar Más empresas Tener Pues todo esto ¿No? Que les estoy mencionando De acuerdo Y pues básicamente Es la consideración Que yo tengo Respecto De De estos temas Sí De acuerdo Obviamente El sistema Normativo Mexicano Ahorita Antes del corte Platicaba De la Convenio De colaboración Que hicimos Entre Barras Mexicanas Y Del paso De Abogados Y explicaba Un poquito El tema De la Diferencia De nuestros Sistemas Normativos Pero aún Con lo Diferente Realmente Lo diferente Recae en lo Procedimental En lo que Dijéramos En materia De derecho Lo adjetivo Al final Del día La parte Sustantiva O sea ¿Cuál Es tu Derecho? ¿Cuál Es tu Obligación? Pues Pueden ser Equiparables Incluso Hay normas Que son Copiadas En México De las Americanas Y en ese Sentido Vemos Como en México No hemos Comprendido Que la Sobreregulación O sobre Las normativas Excesivas Para cumplir Obtener un Permiso Pagar un Impuesto Como dices O una Tarifa Como puede ser La de los Estacionamientos O lo que sea Llega a ser Tan complejo A veces Que a veces Es más Caro Cumplir Que el Propio Pago Del derecho O de la Tarifa O del Impuesto El año Que viene Viene Probablemente Una reforma Fiscal En los Estados Unidos Perdón En México Por la Falta de Recursos Del gobierno Federal Van a querer Subir Impuestos Al menos Es algo Que yo He Proyectado Pero La Problemática Realmente De fondo De los Incrementos De costos Fiscales En los Últimos Seis Años Está Más Basada En la Problemática De las Trabas Para poder Hacer una Contabilidad Declarar Cumplir Ahora con Lo del Outsourcing Muchos Que no Tenemos Nada que Ver con El famoso Outsourcing Vamos a Estar sujetos A autorizaciones De subcontratación Para que Contrate Nuestros Servicios De abogados Por ejemplo O arquitectos De construcción Para construirle A alguien Un proyecto Porque vas a Llevar Empleados A ejercer En ese Negocio Y La Conceptualización Jurídica Que están Poniendo la Iniciativa Es tan Amplia Que También Llega Ahí Aunque No tenga Lógica Del famoso Tema De Outsourcing Vas a Pegarle De Sobre Regulación A Muchos Y Esos Temas Traban Las Actividades Económicas Y Más Las Emprendedores Porque Un Emprendedor Como Decías Empieza Con Un Problema Financiero Y Luego Con Un Problema Normativo Y Entonces No Tienes Un Marco Normativo Adecuado Y Encima Los Bancos No Te Prestan También Por Un Marco Normativo No Adecuado Pues Entonces No Permites Que Haya Más Empresas Mira Alejandro Me acuerdo Mucho El Doing Business Este Organismo Internacional Que Te decía Que tan Rápido Podías Crear Una Empresa En El Mundo Pues México No Es Un Lugar Muy Adecuado Recuerdo Siempre Y hago Mucho Énfasis En El En El Caso Este De Corea Del Sur Si Como En Los Ochentas El PIB Per Cápita Y El PIB En General Era Muy Parecido Al De México Estaba Sumido En Crises Sociales Estaba Sumido En Crises Económicas Cuando El Estado Empieza A Tener Una Política La Cual Amplía Si Todo El Espectro Revisión De Inversión Para Que Los Privados Puedan Hacer Inversiones Con Dinero Del Estado Pero Que Lo Vuelvan Redituable Para La Sociedad Podemos Tener O sea Tenemos El Gigante Que Tenemos Ahora Este Se Me Fue Ahorita Es El Equivalente De Bueno De La Política Pública Tiene Un Nombre Específico El Se Estudia No Es Como El Keiretsu De Japón Existe Corea del Sur Perdón Entonces Eso Alejandro Es lo que Nosotros Deberíamos De Tener Aquí Y Son Las Políticas Que Van A Permear En La Sociedad Para Poder Hacerlo Para Poder Hacer De La Mejor Manera Posible Oye Si Tenemos Pequeñas Empresas Pequeñas Pymes Las Cuales La Nómina Te Genere Con Base En Regalías De Propiedad Intelectual Como Patentes Modelos De Utilidad 10 Empleos Pero Muy Muy Redituables Te Seguro Que Va A Tener Mucho Más Impacto Que Tener 500 Empleos Con Un Salario Mínimo Entonces ¿Por qué? Porque Debes De Tener Muchas De Esas Para Poder Ejercer Una Economía Sólida Acuérdate Que La Economía Viene De Lo Local De La Micro Economía Crea La Macro Economía Y Es Lo Que No Nos Hemos Dado Cuenta Y Es Lo Que No Queremos Ejercer Como Estado Y Es Lo Que Tenemos Que Incentivar Para Que Se A Creo Que La Medida De Bajar Impuestos Puede Ser Una medida Que Puede Incentivar En Los momentos Que Vivimos Actualmente Para Poder Crear Este crecimiento Que Estamos Buscando En Todos Los Aspectos De La Economía Hasta El Hecho De Recaudar Más Impuestos Está Comprobado Que Si Bajas Los Impuestos Puedes Tener Una Tasa De Recaudación Mayor Según El Nivel En El Cuál Te Establezcas Te Hablabas De Doing Business Juárez Recordemos Que Ese Estudio Se Hace Por Ciertas Ciudades Que Representan A Las Entidades Federativas En Donde Se encuentran Entonces Juárez Representa Chihuahua Desde 2005 Si No Me equivoco Cuando Costos Como De Treinta Días Y No Me Acuerdo Los Costos Unos Diez Mil Pesos Por Estar Abriendo Una Empresa En aquel Entonces Hoy En día Juárez Aparece En El lugar 27 El Estado de Chihuahua Hemos Dejado De Hacer Cosas Otros Estados Han Avanzado En Su Normativa Y Seguimos Siendo Un Estado En Que Te Tardas 30 Días En No No Hemos Cambiado Nada Y Nos Quedamos Rezagados Cuando Lo Ves A Nivel Nacional Comparado Con Otros Países Estamos Peor Todavía Si Claro Digo Es Lo Que Tenemos Que Hacer Ahora Si Que El Marco Normativo Tenemos Que Revitalizar Las Políticas Públicas Y La Reglamentación Como Lo Mencionas Ahorita Puedes Tener Una Política Empresarial Muy Adecuada Pero Si No Tienes La Reglamentación O La Operatividad Para Poder Bajarlo Y Llevarlo A Cabo Pues ¿Cómo Lo Vas A Hacer? Recuerdo Cuando Nacional Financiera Sostenía Varios Créditos De Los Pequeños Empresarios Es decir Era Muy Fácil Ir A Un Banco O A Un Crédito Porque Nacional Financiera Sostenía O Daba La Garantía Para Que Se Pudiera Invertir En Estas Pequeñas Empresas Ahí Estábamos Las Incubadoras Creando Negocios Sustentables Por Medio De La Planificación En Papel En Todo Lo Que Tenía Que Ver Con Educar Al Emprendedor Y Al Final Se Va A Cabo Necesitas Yo Digo Es Parte De La Percepción Que Tengo Una Experiencia Muy Exitosa Que Hicimos En La Universidad Tecnológica Cuando Nosotros Enfocamos El Instituto Nacional De La Economía Social Tenía Fondos A fondo Perdido 400 mil Pesos Les Regalaba A las Personas Siempre Y Cuando Tuvieran Ciertas Características Sociales Es decir Que Mujeres Emprendedoras Se Unieran Que Jóvenes Emprendedores Se Unieran Entonces Cuando Abocamos Las Reglas De Operación Del INAES Con Las De La Incubadora Empresas De La UT De 35 Fondos Que Se Dieron En El Estado De Chihuahua 27 Logramos Hacerlo Desde Esa Vida Fue Fue Un Éxito O sea Yo Lo veo Como Un Caso Éxito Donde Todos Los Actores Actuamos De Una Manera Adecuada Los Emprendedores Los Consultores Y Las Instituciones De Todos Niveles Excelente Miguel Ángel Pues Se Nos Acaba El Tiempo Agradecemos Que Hayas Tenido Unos Minutos Para Atendernos Y Distancia Hay que cuidarnos Todos Y Hay que Hacer Siempre Buscar El Revitalizar Chihuahua Recuerden Soy de Corazón Juarense Y Lo Tenemos Que Hacer De Acuerdo Miguel Ángel Muchísimas Gracias Nosotros Vamos A corte En Radio Regresemos En Segundo No Se Vaya Siguen Solo Negocios Ahí Ya Los Mandaron A corte Muchas Gracias Mike Nos Vemos Alex Siga Bien Con Tu Programa Dale Así Con Todo Es De Lo Mejor Que Tenemos En Materia Económica Y Tú Lo Sabes Gracias Gracias Señor Lo Que Se Ofrezca Ya sabes Que Estamos A la Orden Igual Saludos Bien Nosotros Vamos A continuar Vamos A comentar Otros Temas Algunos Más De Índole Jurídico Y Algunos De Índole Económico Déjenme Me Autorizo Pantalla Ya Estoy Porque Vamos A Exponer Algunos Indicadores Y Algunos Comentarios Diversos Pero Pues Tiene Mucha Razón Miguel Ángel Estamos En Un Entorno Donde El Sistema Normativo No Pues No Ayuda Y Y Pues Obviamente Tenemos Que Trabajar En Cambiarlo En Mejorarlo También Estamos En Este Entorno Donde Las Normas Al contrario Las Estamos Haciendo Cada vez Más Complicadas Y Pues Bueno No Este Es lo Que Hay Hay Que Aprender A Sortearlas Y Defender En Lo Que Se Pueda Y Ahorita Voy A comentar Lo De Outsourcing Que Mi Gusto Ha Sido Al Menos En Principio Bien Prorrogado Veremos Que Resulta Hay Posiciones Encontradas En el Consejo Coordinador Empresarial Nacional Y Pues Vamos a Ver Si hay Algo Al Respecto Pero En principio Pues No Entra En En Enero Y Ahorita Voy a Ah Debemos De estar Como a 30 Segundos De Entrar Ahorita Voy a Platicar De Otra Reforma También La Reforma Judicial Que Está Proponiendo El Gobierno Federal En Conjunto Con El Consejo De La Judicatura De La Federación Para Transformar El Poder Judicial De La Federación Y Que Es Importante Atienda Ciertos Criterios Que La Asociación De Empresa Plantea Ahí Estamos Entrando Al Aire Bien Regresamos Aquí A Solo Negocio Radio En El 1300 Amplitud Modulada Al Igual Que En Redes Sociales Y Bueno Pues Voy A Comentarles Sobre Este Esta Iniciativa De Reformas Al Poder Judicial De La Federación La Asociación Nacional De Abogados De Empresa Hace Estas Menciones Sobre Esta Propuesta Que Se Inicia Entre El Poder Ejecutivo Federal Presidente De La República Y El Consejo De Judicatura De La Federación El Consejo De Judicatura Federal Que Tiene Como Propósito Estructurado Un Mecanismo Que Inhiba Ciertas Prácticas Indebidas Que A La Postre Han Sido Vinculadas No Necesariamente Están Vinculadas Con Actos De Corrupción Y Que De Alguna Manera Siempre Dejan Entredicho Al Poder Judicial En La Forma En Que Algunas De Sus Resoluciones Es Asimilada Por La Sociedad Si No Necesariamente Estamos Hablando De Que Haya Una Acusación Formal De Corrupción Porque Haya Alguien Que Haya Resultado Juez Y Resolutor De Un Asunto Y Y Juez Hijo De Exjuez O De Otro Juez En Vigencia Por ejemplo El Nepotismo No Es Ilegal Propiamente Pero Genera Muchas Suspicacias Entonces A partir De Ese Tipo De Cosas Y Muchos Otros Temas Que El Consejo De Judicatura Federal Ha Planteado En La Mesa Este Pues Lleva En Coalición Con El Presidente De La República A Construir Una Iniciativa Y Oye Ojo Aquí hay unos puntos que quiero que tomes en cuenta Primero Se hace una deliberación democrática robusta Si bien es cierto en principio tenemos elegido a un presidente Y tenemos elegidos a 500 diputados y a 128 senadores Y se supone que tenemos una democracia representativa La democracia no debe de limitarse nada más a lo que diga el legislador de mi distrito O el senador de mi estado En mi nombre Porque no necesariamente está hablando de mi nombre Dos Mucho se habla que los diputados y los senadores deberían ser abogados para saber hacer leyes A mi no me parece correcta esa interpretación Democráticamente creo que todo individuo y todo grupo de individuos debería tener La viabilidad de poder tener una representación Entonces si yo soy una persona que no tiene estudios Y trabajo Que le gusta Este En una obra de construcción O En una fábrica y soy obrero O como agricultor O soy empleado De un Terrateniente Agrícola Yo que sé O sea En diferentes perspectivas Como podamos agrupar o clasificar a los mexicanos Pues deberíamos tener una capacidad De tener una representación Y entonces si todos los senadores y diputados fueran abogados Pues entonces nadie tendría una representación más que los abogados ¿No? Más bien los legisladores deberían tener buenos técnicos en derechos Abogados De asesores para saber construir bien las normas Porque ya hacen unas cosas espantosas Pero bueno Ese es un tema Más de la construcción del Congreso El punto al que voy es Cuando nadie llama para una discusión robusta Y en términos democráticos Es que no solo debe tomar en cuenta a quien decide Que son los diputados, senadores Y en su caso en última instancia el presidente Al publicar la norma Sino también En el contexto de quienes ejercen Alrededor de esa temática particular O sea Los que actuamos Alrededor del Poder Judicial de la Federación Tenemos también una palabra Que es ser escuchada Para efectos de un cambio estructural En el sistema normativo Porque de lo contrario Pues alguien está Tome y tome y tome decisiones Y uno nomás mirando ¿Verdad? Lo cual es equívoco Hay muchísima experiencia en litigantes De empresa En el caso que le corresponde a nadie O litigantes en general Ante la Federación Que deberían ser escuchados Para ver qué opinan De ciertos aspectos O de vicisitudes Que no han sido contempladas Para los efectos De un tema Como reforma judicial Entonces el proyecto Debe ser discutido Y enriquecido Por la deliberación democrática Y el Parlamento Abierto Presentado la semana antepasada Con el tema de subcontratación Es una perfecta muestra Un Parlamento de seis horas O nueve No estoy seguro Porque hay un video de YouTube de seis Y otro de tres No sé si el de tres está incluido En el de seis El punto es Donde tienes una cantidad de voces De diferentes puntos de vista No solo empresariales Sino también obreros O de sindicato Y que nutren información Para que los legisladores Realmente tomen mejores determinaciones Y no nomás el dedazo De lo que les indique sus jefes Si es que tienen jefes Que no deben tener jefes Porque deben ser representantes de nosotros Pero bueno Así está estructurado Entonces Se solicita un diálogo De debate robusto Que recoja las inquietudes Y visiones de todos los operadores Del sistema de justicia Número dos Se habla De la inmunidad De las decisiones Del Consejo De la Judicatura Federal Y entonces Aquí entra un tema Complejo Para comprender Cómo se ha estructurado Nuestra nación El Estado-nación No el Estado-Chihuahua El Estado-nación Así se le denomina A Estados Unidos Mexicanos El Estado-nación Está dividido En tres poderes Y en tres niveles de gobierno Tres poderes principales Que es el Ejecutivo El Legislativo Y el Judicial Y en tres niveles de gobierno Que es la Federación El Estado Y el Municipio Tiene órganos autónomos El Banco de México El Inegi El INAI La CRE Comisión Reguladora de Energía La IFETEL Etcétera Etcétera Pero cada uno De estos poderes principales Ejecutivos Legislativo Y Judicial Tienen Digamos titulares El Ejecutivo Está titularizado Su titular Es el Presidente De la República En el Legislativo Hay un Presidente Del Congreso En cada Cámara De Diputados Y de Senadores Junto con una Junta De Coordinación Política La que le llaman JUCOPO Y el Poder Judicial Federal Pues tienen A la Suprema Corte De Justicia Que además Tiene la carga De ser El máximo tribunal Para tomar Una decisión Del derecho Se huye mucho Y aquí Vamos a contar En el análisis jurisdiccional Por lo que son Las jurisprudencias Que son las determinaciones De la Corte Que derivado De una serie De reiteración De decisiones Se convierten Prácticamente En una ley Cómo se deba De resolver Un asunto Concreto Bueno Este punto En concreto De jurisprudencias Tiene la facultad La Corte De ejercerlas La palabra Jurisprudencia Quiere decir Decir el derecho ¿Sí? O sea Es decidir Qué es Lo que el derecho Dice Oye El derecho Dice Que yo tengo Derecho A tres meses De mi sueldo Pues sí Pero tienen que Darse ciertas Condiciones Para que accedas A ello Entonces Si las cosas No quedan De acuerdo Y no satisfactorias Para las partes Involucradas En un juicio laboral Puede llegar a ese juicio laboral De la Suprema Corte Y la Suprema Corte Haga una determinación Que sancione En última instancia Ese asunto Bueno El proyecto Señala que Los actos Del Consejo De la Judicatura Federal No pueden ser Revisados Por nadie Y el problema Es que hay Algunas cosas Que sí De ser Susceptibles De ser Controladas Por las decisiones Jurisdiccionales De la Corte Entonces O sea El máximo Tribunal Es la Suprema Corte En un Consejo De la Judicatura El Consejo De la Judicatura Es la unidad Administrativa Que coordina El Poder Judicial Y toma determinaciones Importantes Como quién es un juez Y quién se le quita De ser juez O ministro De la Corte O magistrado De tribunales Colegiados Pero Pero No es el máximo Tribunal Es la Suprema Corte No puede haber Un tribunal mayor Que la Suprema Corte Y entonces Quitarle O brindarle una inmunidad A las decisiones Del Consejo De la Judicatura Quita Porque Cabe mencionar Que el Consejo De la Judicatura Está integrado Por el presidente De la Corte Que tiene 11 ministros Y los otros ministros No participan En el Consejo De la Judicatura Y entonces Le quitas la voz A 10 ministros En la determinación Que la Constitución Le brinda A la Suprema Corte Y a la lógica De un sistema De este tipo Bueno Tiene que revisarse Ese punto Es lo que dice Nadie Restricciones A la procedencia De la controversia Constitucional Controversia Constitucional Es cuando Una entidad De gobierno Controvierte Que otra entidad De gobierno Ha traspasado O ha Trastocado Sus facultades Constitucionales Por ejemplo El municipio Puede voltear Por la Federación Perdón Por el Estado Y decir Oye La Junta Municipal De Aguas Es municipal Y el 115 De la Constitución Dice que yo Lo debo de administrar ¿Por qué Lo administras Tu Estado? Y entonces Hay una controversia Constitucional Y la Suprema Corte Llega y dice No, pues Tienes que dárselo Estado al municipio Y de hecho Eso es cierto No lo han hecho Por múltiples pretextos Administrativos Y financieros Y lo que quieran Pero jurídicamente La resolución está dada Esa controversia Constitucional Entre diferentes órganos Del Estado Que dicen Oye Esa facultad Es mía Es federal Es estatal Es municipal Bien En esa lógica Y sobre todo En la temática Presupuestaria Puede haber Temas relevantes En las controversias Constitucionales Y quieren hacer restricciones Y este Va acompañado De un ánimo Centralizador Y de nuevo No es un asunto Del gobierno federal Actual Es un asunto Tradicional En México Quien Ostenta el poder Quiere el poder Para él solito El presidente Peña Nieto Hizo tantas Modificaciones Constitucionales Que centralizó A la federación Una gran cantidad De decisiones Vamos Nada más Cambiarle el nombre Al Instituto Federal Electoral Por Instituto Nacional Electoral Y desaparecer Los institutos Estatales Para convertirlos En parte De El Instituto Nacional Electoral Es una concentración De poder absoluto Para materia de elecciones Está mal Está mal Que un pequeño Grupo de personas Tomen determinaciones Tan graves Y entonces En esa lógica Pues Es importante Es fundamental Hacer determinaciones Más certeras De que las controversias Constitucionales No sean restringidas O si se restringen Porque hay cosas En desuso Pues se corrijan Y se regularicen Bueno Me está pidiendo Arturo Que vaya a corte Y regreso en segundos Para terminar Esto que comento Y en su caso Comentar lo de outsourcing Y los otros posicionamientos Importantes de ANADE No se vaya A seguir En solo negocios Entonces Como le digo A redes sociales Es fundamental Tener una discusión Democrática Robusta No nomás es el ánimo Del presidente Si pueden tener El pretexto Es que 30 millones Lo elegimos Y lo que él diga Está bien Ojo No es cierto Lo eligieron Que ejerza su función Y que le vaya excelente Pero donde haya error O donde haya molestia Que tengamos el derecho Democrático De levantar la mano Y decir No esperarme Cada 6 años A cambiar un presidente Eso es una locura ¿Sí? Y aquí Cabe muy bien Estas propuestas Que plantean ANADE Le comento La cuarta y la quinta Aquí fuera del aire Para Regresar con los otros temas Al aire En 1300 El tema de carrera judicial Buscan crear La escuela federal De formación judicial Que tiene que tener Una estructura robusta Independiente Para tomar las decisiones Si la escuela Está sujeta A las determinaciones Del consejo De la judicatura Entonces no es independiente Y va a seguir siendo El club de Toby Tiene que tener Una estructura independiente Ese es el planteamiento Y tiene que tener Una estructura No solo para los efectos De decisión de jueces Sino de defensores de oficio Y que en su caso Lo certifique Si es necesario Con el planteamiento De que realmente Pueda ser una determinación De técnica El lograr un puesto De defensor de oficio O de juez Y no Pues de favores políticos O de favores familiares O de favores peores ¿No? Entonces En esa lógica Es el planteamiento Excepciones al sistema De turno ¿Qué es esto del sistema De turno? Es un tema muy procedimental De abogados Uno no elige El juzgado En donde van a reconocer Y conocer tu asunto ¿Qué llevas? O sea, tú llevas un asunto Una demanda Y metes La demanda En una mecánica En donde se sella Con un relochecador Y bueno Una persona normalmente Hace esto Pero cuando lo haces En la noche Se sella Y se empaqueta Y se mete en un buzón Y hay un sistema Que al azar O con ciertas Parametrizaciones Le asigna A diferentes juzgados La carga de trabajo Que se presente Y entonces Cuando tú restringes O generas muchas excepciones A los sistemas de turno Casi casi estás asignando Juzgados especiales Para decidir ciertos casos Y eso Ya va con un Sin sabor de boca enorme Y además Es inconstitucional Entonces Tienen que tener mucho cuidado Cómo son las reglas de turno Y cómo las quieren modificar Porque puede haber Un alto riesgo De la independencia Del juzgador Para tomar determinaciones Amparo Soberanía Uno que está en desuso Que es precisamente Vinculado al tema De esferas competenciales Y de controversias constitucionales Dicen hay que mejorar Su perfeccionamiento Está en desuso No lo quites Mejora su perfeccionamiento Para que sea bien empleado Restricciones al conocimiento De la Suprema Corte De recursos de revisión De amparo indirecto Eso es un llamado De la Suprema Corte Estoy regresando al aire En el suelo de negocios radio En el 1300 Amplitud Y sigo platicando De estos temas de ANADE Con respecto a proyecto De reforma judicial La Suprema Corte dice Oye Tenemos una cantidad De trabajo enorme ¿No? Vamos a eliminar Que nosotros Conozcamos los recursos De revisión De materia de amparo indirecto Y entonces Pues se quedan En los tribunales Colegiados de circuito El problema Es que Al final del día La Suprema Corte Todavía tiene Vamos a decir Un revestimiento De altísima calidad De los miembros Que la integran En donde Sus decisiones Siempre Cuando lo comparas Con una decisión similar De un tribunal De inferior nivel Tribunal colegiado Tribunal unitario O juzgado distrito Si te da la idea De que está mucho más Mejor redactada La estructura De una determinación Aunque no te convenga De la Suprema Corte Que cuando lo hacen Los juzgados inferiores Entonces en esa lógica Acotar Lo que reconozca La Corte Pues es aventarse Al vacío Sin haber preparado Con suficiencia Los juzgados inferiores O sea Vamos a hacer Un sistema De carrera judicial Con la escuela De formación judicial Bueno Ponla Implementala Prepara más A tus secretarios De juzgados Que son en muchos Los que preparan Los proyectos De los determinaciones De juzgados De distrito Y tribunales colegiados Y los unitarios Y luego Ya le vas quitando Chamba a la Suprema Corte Pero no lo hagas Primero Quitando el trabajo A la Suprema Corte En volumen Y los cedas hacia abajo Porque las determinaciones No van a tener La calidad necesaria Ese es el temor Que planteamos aquí Sistema de presidencias Judiciales Cada vez trabajamos más En el sistema De presidencias judiciales O sea Como les decía Cinco resoluciones De la Corte En el mismo sentido Te da una jurisprudencia Y entonces Ya hay cosas Que están en la ley Pero que son Contrarias a la jurisprudencia Y sobrese la jurisprudencia De una determinación judicial El asunto aquí Es que Quieren como que Eliminar la reiteración Lo de cinco Y dicen Oye Espérate tantito Dale tiempo De nuevo a la capacitación Pero también A la viabilidad De que el ministro Que toma la determinación Y que en su caso Va a provocar Una jurisprudencia Pues tenga Un periodo más amplio De reflexión Más allá de la determinación De un solo caso Ponlo en dos Que el pleno De la Corte Con mayoría De ocho votos Determina una jurisprudencia Va O un precedente Dice aquí la palabra Y en las salas Sea por cuatro votos Pero en las salas Que sean dos veces En el mismo sentido Porque de lo contrario Sujetas A que por épocas Tengas determinaciones Muy graves Que pueden cambiar La vida de los mexicanos En un sentido u otro Entonces Dale tiempo Para una mayor reflexión O sea Un caso Te puede durar seis meses Dos casos Pues dos Un año Y quizás Hay una espaciación De tiempo Entre los dos casos Que da suficiencia Para que un ministro Pueda tener nuevas experiencias Y tener mejores reflexiones Entonces Por ello Un sistema de presidentes Judiciales Modificado Con respecto a la propuesta El Instituto Defensario Pública Pues está vinculado A la escuela Judicial De formación judicial Que permita Mejor capacitación Para el personal De la defensoría Igual que los jueces Y bueno Se me va el tiempo Ya sabe usted De esto En estos asuntos De la radio Se nos va el tiempo Volando Pero Quiero comentarle Algunas iniciativas De ley Que están En Anade Radar Legislativo Y nos dice Iniciativa Que adiciona 124 De la constitución Sobre el tema De presupuestos Estatales Esto es formulado Por el partido De acción nacional Y que habla Como Irreversible Y en su caso Es un principio De irreversibilidad Donde no se puedan Reducir o eliminar Partidas presupuestarias Ejercidas por los estados Y la ciudad de México O sea Vamos Es como una lógica Como en la materia laboral Un salario no puede ser disminuido A menos que haya convenio laboral Entre el trabajador Y el patrón Pero el patrón Por su decisión No puede disminuirlo Lo que dice la iniciativa Es por constitución Vamos a hacer Que nunca pueda disminuir El presupuesto De los gobiernos ¿Qué? O sea Entiendo el punto Que por la cuestión política Porque a Chihuahua Nos van a disminuir El presupuesto El próximo año Aunque Benjamín Carrera Mi buen amigo Diputado estatal Se la pase diciendo Que no es cierto Claro que va a disminuir Es irracional Pensar que no vaya a disminuirse Digo 2021 va a ser un año Mucho más golpeado financieramente Que cualquiera otro De los anteriores Por lo tanto Es obvio Que se va a disminuir El presupuesto de Chihuahua Y yo no sé Si lo están haciendo Más con los estados Que están con el PAN O con el PRI O con otro partido Que no sea el de Morena Y entiendo que el PAN Traiga esto a la mesa Pero no Por favor No hagan estupideces Alguien por favor Un economista Vaya y explíquele Que necesitas Flexibilidad de precios Y las cosas de estado También revisten Reglas de mercado Y entonces Obligarnos a siempre Darle más dinero Cada año A una entidad federativa O a un municipio Es una locura Porque puede haber momentos En que ya no se necesite Tanto dinero Y esperemos Adelgacen un poco El costo del gobierno Y también tienes situaciones En las que pudieras tener Necesidades extremas Como enfrentar una pandemia Y abonar recursos Hacia un sector salud federal Que los distribuya De una manera más eficiente Yo que sé No es sensato Provocar una irreversibilidad Presupuestaria En la constitución A mi parecer Es un error muy grave Muy delicado Vio las reglas económicas Si De una constitución Y ya sabe usted Tenemos en la constitución Cosas bellísimas Pero ninguna se cumple Entonces no podemos Obligarnos a cosas imposibles En materia de entretenimiento Y cultura Una propuesta del PRD Que habla para Materia cinematográfica Tiempo total de exhibición Para cine nacional Que se suba hasta 20% En salas mexicanas Y se tienen que estrenar Películas nacionales Hasta por un periodo No inferior a dos semanas También Una propuesta De acción afirmativa No necesaria Para empezar Con los recursos Presupuestos Ni siquiera hay dinero Para hacer tantas películas Y obligar A las salas Y en su caso A los visores del cine Nosotros Los que vamos al cine A ver a fuerza Cine mexicano Por los pantalones Del gobierno O del congreso Está mal Así no se incentivan Las cosas Se pueden incentivar A hacerlas con calidad Y entonces Ser atractivo Para que seas consumido Pero hay que meterle Ingenio y recursos Y no nada más Leyesitas Entonces No, no estoy de acuerdo Con esa iniciativa Para nada Artículo segundo Perdón 20 Es Es una O Bueno, no sé Ley de impuestos Al valor agregado Es el segundo E de la ley De impuestos Al valor agregado Morena propone Taza cero En productos y servicios De los territorios isleños Que estén habitados En nuestro país Ustedes saben Que México No es nada más Es México Ese cuerno De la ambulancia De la abundancia Hermoso Y bla, bla, bla Si nos tenemos Unas islitas por ahí Y claro Hay islitas Que no están habitadas Pero hay islas que sí Cozumel Tenemos a Isla Marías Y ya no sé Las demás Que son chiquitas Cómo se puedan llamar Y cuáles sean Las que están habitadas Pero dice Todo ahí Taza cero de IVA Y de nuevo Es padrísimo Que te bajen impuestos 8% en IVA En Juárez Digo Con lo distorsionado Que está Pero qué padre Pero no tiene lógica En materia económica La regla es Homogeneidad en IVA En todo producto y servicio En todo el país completo Y automáticamente Tienes una elevación De la recaudación Y un cumplimiento pleno De que todos los mexicanos Aportemos al gasto Conforme al 31 Fracción cuarta De la constitución Automáticamente Porque ya nadie Va a querer quedarse Con la factura Va a tener que Trasladar la fuerza Y cobrar el IVA Que corresponda IVA 16 Quizá está muy alto Bájalo a 10 Y obtienes De a mínimo Es Como 1.3 billones De pesos de IVA Nada más al año Más toda la recaudación De ISR Que te va a provocar A la fuerza Por haber emitido Las facturas Por inducir A que se tengan Que emitir las facturas Créame Esa sería la solución IVA homogenizado IVA en todo Alimentos y medicinas Claro también Por supuesto Y libros Y las islas Y la frontera Y todos lados Homogéneo Bajo incluso Pero suficiente Para darle viabilidad Tanto a la recaudación Como a la competitividad 186 ISR Plantean Estímulos Movimiento ciudadano A quien Estas normas Porque hay unas De iniciativa laboral A quien emplee Esta en particular Dice A quien emplee Personas con discapacidad motriz Y que use prótesis Muletas O sillas de ruedas Discapacidad mental Auditiva O de lenguaje Hasta un 80% También de la visual Se le va a dar Un estímulo De reducción De ingresos acumulables Equivales a 30% Del salario Efectivamente pagado Incluyendo también Las retenciones De ISR El salario bruto Podríamos decir Obviamente El empleado Tiene que Tener esa condición De discapacidad Y el contribuyente El patrón Tiene que obtener Una certificación De discapacidad Ante el IMSS Y también Un estímulo fiscal Que induzca A contratación De adultos mayores Dando el estímulo fiscal Similar Hasta el 30% Del salario total Pagado a gente De 65 años Y más Aquí suena interesante Es el tipo de cosas Que estimulan Me ahorro ese impuesto Y yo abro las puertas A gente Diversa Es una acción Afirmativa Más moderada Porque no es a la fuerza Pero ciertamente Viabilidad de cumplimiento Por el premio Que otorga El problema Viene Con las laborales Que aquí sí Yo me quería dar un tiro Cuando las vi Además Porque está Terriblemente construida La laboral Dice El partido Encuentro social Dice Toda empresa Y luego esta persona Le hizo dos veces La iniciativa No sé Por los diferentes tiempos En los que la metió Pero la primera Y la segunda La primera Dice Toda empresa Dicen Toda empresa O establecimiento El patrón Deberá emplear El 1% De sus trabajadores Con discapacidad Por lo menos O sea A fuerza Ah caray Primero La propuesta De Movimiento Ciudadano Es Te estimulo Para que contraten Y ahora no A fuerza Todos Habrá tanto Discapacidad Discapacitado En México Yo no me acuerdo De los números Porque lo vi hace Ocho años Cuando me quebré la rodilla Y pues Tuve una discapacidad Temporal De movilidad Y vi los números Y los discutí Con el médico Con Jesús Gallarzo Este Hay un número importante De discapacitados En México Y las múltiples discapacidades Pero Tanto como para tener 1% a fuerza En todas las empresas Dos Tiene lógica Tres En serio Por favor O sea La fuerza No Y luego dice Y a los que lo hagan Dales un incentivo En ley de ISR Equiparable A la otra propuesta De otro partido ¿Verdad? El problema aquí es A ver Primero me dices Que es a fuerza Y luego me dices Y a las que lo hagan Dale un incentivo O sea Todas van a recibir un incentivo Digo Está muy incoherente Incentivan a la construcción De contrataciones laborales Adecuadas Diversas A la gente con discapacidad O a la gente adulto mayor De acuerdo Pero Imposiciones a la fuerza No funcionan Se generan mercados negros Siempre Solo piensen En todas las normas restrictivas Y realmente no se cumplen Por los mercados negros Que generan Claro Habrá algunas cosas que sí ¿No? Pero en general No No a las drogas Y venden drogas Por debajo de la mesa No al alcohol Después de las seis de la tarde Y venden alcohol Después de las seis de la tarde No a Que los niños Entran a los bares Y hay niños Que entran a los bares De escondida Etcétera O sea Cualquiera que me diga ¿Sí? Tenemos que trabajar en ello Se me está acabando el tiempo Pero No quiero dejar pasar El acuerdo tripartita Lo que ocurre Entre el gobierno federal Y el sector empresarial En donde que las partes Están de acuerdo En que se debe resolver El problema del abuso De la subcontratación De personal El cual es culpa Del gobierno Digo Eso no lo dice el acuerdo Por no hacer Su función fiscalizadora Pero bueno Tenemos un problema Hay que resolverlo Dos El tema de reparto de utilidades Va a discutirse ampliamente No tiene suficiencia De discusión todavía Ni de definición Se plantea mucho Que se tope Las utilidades Pero Bueno Pues se va a hacer Una consulta Para resolverlo Tres La envergadura de la reforma Y sus impactos operativos Provoca que las empresas Soliciten un plazo Para poder llevar a cabo El proceso Y entonces dicen Bueno Por un lado Ok Vamos a hacer un proceso Donde el poder legislativo Lo invitamos Porque no puede ser impuesto Según el presidente Este A discutir eso Hasta febrero de 2021 O sea Dos meses Y en su caso Que dé un plazo No mayor de 30 días Para iniciar las discusiones En nivel parlamentario Y con el Robustecimiento De la participación Del sector privado Y del sector social Y Pues sí Hacen un llamado ¿No? Hacen un llamado Para que ya No dejen de abusar En sus sistemas Los Este Empresas que lo hacen Por favor Vayan y fiscalícenlas O sea Me parece impresionante Que Que utilicen Garbanzos de alibra Literalmente Para ejemplificar abusos Y quieran destruir sistemas O sea El presidente Cuando habla de la prohibición En el punto original De la iniciativa esta Dice Hay un hotel Que tiene un solo empleado Y 800 Los tiene subcontratados Y hablan todo Desnudan a ese hotel Completamente Ya lo cerraron Ya lo clausuraron Ya lo multaron Ya metieron a la cárcel Al propietario Que está haciendo transas Háganlo Esa es su función Pero no porque ese hotel Haga eso Quiere decir que Todo el mundo Que subcontrate Háganlo otro Y peor Que el lenguaje De la norma Quede tan mal escrita Que nos sujete A declararnos Como subcontratantes A quienes no tenemos Nada que ver Con la subcontratación Porque le garantizo A mí Alejandro Sandoval Murillo Persona física Actividad empresarial A la hora de que le vaya A brindar servicios A una persona moral Me van a obligar A tener un registro De subcontratante Aun cuando yo ni siquiera Tengo empleados En este momento ¿Cómo? Pues sí Por la lógica De que yo me voy a ir A plantar a su empresa A sentarme en un escritorio A integrar cosas Que determinen El tema de subcontratación Y eso es absurdo Pero así está La integración Documental De lo que es La iniciativa Si no se corrige Prácticamente Todo el mundo Va a tener que registrarse Para dar servicios Y entonces Vamos a trabar A la Secretaría de Trabajo Y entonces Simple y sencillamente No vamos a poder avanzar En ser suficientemente Viables En nuestra actividad económica Por las sobreregulaciones Como lo platicé Con Miguel Ángel En fin Agradezco su atención Se nos acabó el programa Mañana Utec Aquí en punto De las 4 de la tarde En solo negocio radio Felicidades de nuevo Arturo Galarza Por su cumpleaños Un abrazo Y a usted lo invito A quedarse aquí En sintonía De 1300 de amplitud Muy buenas tardes Hasta pronto No se acabó el programa No se acabó el programa De ser suficientemente Gracias.